Hoy en el Randómetro vamos a contarte algo que nos encanta de César Pantoja, y es que además de ser guapo, simpático y muy divertido, es un tío excelente. Si tú tienes un tío favorito o eres tío de algún pequeño, entiendes a la perfección esa magia, esa conexión y ese amor que existe entre ustedes. Todo eso lo vive César con Kima y Juanito y nos envuelve de ternura. Así que aquí te vamos a mostrar 6 evidencias de que es un tío genial. 1. Porque juega con sus sobrinos. Conforme vamos creciendo, a veces nos pasa que perdemos esas ganas de jugar, pero César todavía tiene el espíritu de un niño. Esto te lo digo porque en muchas ocasiones lo hemos visto jugando pacientemente con Kima y sus nenucos. Es tan juguetón que no le importa tener 18 años porque él sigue divirtiéndose con su sobrina. 2. Porque les hace travesuras. Un buen tío también le hace bromas a sus sobrinos y seguramente tú tienes alguno que juega a molestarte solo para hacerte reír. César obviamente también lo hace, como en este video donde molesta a Kimita y le pone un filtro de rana caminando en su cara solo para verla enojada y reírse de cómo intenta quitar a la ranita. ¿A poco no es adorable? 3. Porque les da de comer. En esta historia que nos compartió J.D. Pantoja, vemos a César dándole el biberón al pequeño Juanito. Algo encantador que a todos nos llenó de suspiros pues ambos se ven muy lindos. Además, en otro momento lo hemos visto dándole de comer a Kima mientras ella juega. Y como verás, usa técnicas milenarias como el juego del avioncito para convencerla de que coma. 4. Porque los cuida. Aunque tú no lo creas, detrás de todas las bromas, travesuras y juegos, siempre hay una parte responsable dentro de los tíos. Y para eso César se pinta solo. Pues tan solo con ver este video donde hizo dormir al pequeño Juanito nos robó el corazón. No importa que en el intento también se haya quedado dormido. 5. Porque son lo más importante para él. La convivencia con los sobrinos hace que nos enamoremos por completo de ellos y se conviertan en nuestras personas favoritas. Como cuando César llegó al millón de seguidores. Y en lugar de festejar con sus amigos, prefirió grabar historias con Kima mientras jugaban con su nenuco. Esto claramente nos muestra que su sobrina lo es todo para él. 6. Porque ellos también lo aman. El que nuestros tíos y tías se conviertan en nuestros cómplices, amigos y confidentes hace que los queramos muchísimo. Tan solo esta historia donde César le hace creer a Kima que sus tatuajes le duelen. E inmediatamente ella corre y se lo soba porque no quiere que su tío sufra. Esta clase de amor tan espontáneo y real es la mejor recompensa para cualquier tío. Más random no pudo estar, ¿verdad? Y es que así es el random metro. Esperamos que este video te haya gustado y que te haya llenado de ternura como a nosotros. Cuéntame en los comentarios cómo se llama tu tío o tu sobrino favorito. Y si anda ahí en la casa contigo, ¿qué te parece si le dices que se suscriba a Elliot Channel para ayudarnos a llegar a los 4 millones? Ya estamos súper cerquita y con su ayuda llegaremos más rápido.